Y se vienen los carnavales 2017 Con nuevos remisionados éxitos de Don Guillermo y Zucocondo Los embajadores de la música Caja Marvina Y hoy por inaugurado el carnaval 2017 Veré la familia Basán ¡Salud, salud! Arriba caballo blanco, sí Lulo Arriba caballo blanco, sí Lulo Sácame de este arenado, ay Lulo Arriba caballo blanco, sí Lulo Sácame de este arenado, ay Lulo Sácame de este arenado, ay Lulo Porque tengo un desafío, sí Lulo Porque tengo un desafío, sí Lulo El martes de carnaval, ay Lulo El martes de carnaval, ay Lulo A la una y a las dos y a las tres sus machetas A la una y a las dos y a las tres sus machetas Pusito chita que te tumbará, el año que viene te colocará Pusito chita que te tumbará, el año que viene te colocará Arriba caballo blanco, sí Lulo Arriba caballo blanco, sí Lulo Sácame de este arenado, sí Lulo Arriba caballo blanco, sí Lulo Arriba caballo blanco, sí Lulo Sácame de este arenado, ay Lulo Sácame de este arenado, ay Lulo Porque tengo un desafío, sí Lulo Porque tengo un desafío, sí Lulo El martes de carnaval, ay Lulo El martes de carnaval, ay Lulo ¿Por qué te juntas a fíos y luló? El martes de carnaval, buen luló A la una y a las dos y a las tres su macheta A la una y a las dos y a las tres su macheta Un citoncita que te tumbará, el año que viene te colocará Un citoncita que te tumbará, el año que viene te colocará Gavilancito, gavilán, gavilancito, gavilán Caza tu polla a la gán, caza tu polla a la gán Lleva al amor de Gavilán, lleva al amor de Gavilán Deja las plumas a la gán, deja las plumas a la gán Chau, chau, Gavilán, chau, 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 Gavilán Caza tu polla a la gán, caza tu polla a la gán Bailando, 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 bailando y gozando ¡Oh, sí! ¡Eso! Aba Torocha, dale nomás Con las rodillas de aquí pa' ya Aba Torocha, dale nomás Con las rodillas de aquí pa' ya Aba Torocha, dale nomás Con las rodillas de aquí pa' ya Aba Torocha, dale nomás Con las rodillas de aquí pa' ya Aba Torocha, dale nomás Con las rodillas de aquí pa' ya Y se vienen los carnavales 2017 Con nuevos premios y nuevos éxitos de Don Guillermo y Zucco junto Los embajadores de la música Caja Marvina Y hoy por inaugurado el carnaval 2017 ¡Darén la familia Basán! ¡Darén! ¡Salud, salud! Arriba caballo blanco, sí, Lulo Arriba caballo blanco, sí, Lulo Sácame de este arenal, guay, Lulo Sácame de este arenal, guay, Lulo Porque tengo un desafío, sí, Lulo Porque tengo un desafío, sí, Lulo El martes de carnaval, guay, Lulo El martes de carnaval, guay, Lulo Porque tengo un desafío, sí, Lulo Porque tengo un desafío, sí, Lulo El martes de carnaval, guay, Lulo El martes de carnaval, guay, Lulo A la una y a las dos, y a las tres, sus machetas A la una y a las dos, y a las tres, sus machetas Pulsito chito que te tumbará El año que viene te colocará Pulsito chito que te tumbará El año que viene te colocará Arriba caballo blanco, sí, Lulo Arriba caballo blanco, sí, Lulo Sácame de este arenal, guay, Lulo Sácame de este arenal Sácame de este arenal